Soy Marco Bozzer de la oficina de prensa de Grimaldi Lines en España. Este año Grimaldi Lines repite su apuesta por Sardegna y repite sus líneas de ferry regulares entre Barcelona y Civitavecchia. Además, ha añadido este año una línea que viaja tres veces por semana desde Barcelona a Sabona. Entonces, resumiendo, Grimaldi desde Barcelona tiene líneas de pasajeros en el ferry con líneas regulares a Sabona, a Civitavecchia y a Porto Torres en Sardegna. Este año Grimaldi quiere repetir el éxito que ha habido el año pasado respecto a la destinación de Sardegna y estamos en el camino de promocionar esta espléndida isla.